La intención es de que el box en Veracruz renazca una vez más, que esos campeones de antaño que se han dado, que bueno, hablábamos ahorita del gusano que ya incluso su carrera pues está ya en la cumbre, bueno que vengan los seguidores, que vengan aquel que va a ser el sucesor del gusano y no a lo mejor uno, a lo mejor dos o tres que ya empiecen a prepararse esa carrera exitosa. Hay registrados 20 clubes aquí en el puerto de Veracruz y cada club cuenta mínimo con 50 aficionados, 50 chavos que entrenan en el box, estamos hablando de un número importante.